Entonces la mona sabe que yo la quiero mucho, yo la aprecio mucho, no es mi hija, pero si yo la considero como una de mis hijas y yo se los he dicho a ellas, ellas en un momento dado estuvieron conmigo, fue uno de los momentos difíciles para mi, yo creo, bueno, saber muy bien también, entonces ellas me dieron su apoyo, como no darlo yo por ellas en el momento que ellas lo necesitan. Yo se los he dicho, si en un momento hay un desgraciado que les esté probando mal y cuentan conmigo, directamente cuentan conmigo, tienen todo mi apoyo. Sí, es que yo, incluso, va que te lo he dicho, si este desgraciado hace pasa con vos, yo soy capaz de arreglarme con el diablo por ellas, porque no voy a permitir, no voy a permitir. Tienes que pedir ayuda a mí. Como lo he dicho, siempre lo voy a decir, no son mis hijas, yo las considero como hijas, incluso le estaba contando a las muchachas ayer en la oficina, me encariño con ellas porque yo tengo dos hijas y en un futuro a lo mejor sean mis hijas las que necesiten del apoyo de alguien y no se los brinden. Para mí como padre va a ser difícil, o sea, me voy a sentir mal, que alguien no le brinde el apoyo que ellas necesiten. Entonces, yo siempre le he dicho, quizás no lo vean así, pero yo, yo, del fondo de mis corazones digo, les tengo un gran respeto a todos, a todas, y les tengo un cariño muy diferente al que puedan pensar. Muchos, porque quizás muchos pueden pensar, ah, no, pero ellas lo saben muy bien, jamás me he pasado con una palabra, con ninguna de ellas, jamás les he dicho una razón de la cual ellas tengan que decir, ajá, desconfiar de mí, al contrario, siempre he tratado la manera de cuidarla. Y entonces, hoy por hoy, pues, sin modo, monita, tuvimos que retirarse de nosotros, por un tiempo, pero la vamos a estar viendo con una seguido, poner una comidita aquí, algún cumpleaños, alguna fiestita, alguna fiestecita, aquí la vamos a tener. Y lo que ya le dije yo, que no más que la Petrita nazca, pues la primera foto. Andar molestando por todo por acá, entonces, la verdad es que yo la felicito, la verdad, Ramona, porque ha tomado con bastante madurez esto, entonces, es algo que no cualquier, este, no cualquier mujer, hay que ser honesto, de la juventud que hay hoy en día, toma las cosas así con esa madurez, entonces, ella lo ha tomado bien, bien maduramente, como una persona bien sensata, y admiro mucho eso, y admiro mucho eso de Ramona, es una de las que, que más he admirado siempre aquí. Acusar a Ramona, como que, o sea, yo sé que todas tienen la capacidad, pero ella, yo he dicho, este, quizás, como cualquier humano, nos equivocamos, y se equivoca, obviamente, pero, pero tiene la madurez para seguir adelante. Así que yo le deseo la mejor amiga, que le vaya súper bien, y por eso, que la Petrita tenga la mejor mamá, incluso, el mejor papá, y que sea responsable. Ay, y eso se lo dije, ¿por qué te lo dice este mensaje? Negra le dije yo, por qué se lo dice eso. ¿Sabes por qué anda de cocinó? A ver. A ver. A ver. No, 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 no. Pero hay responsable. No le dije, porque no lo hacemos, desgraciado. ¿Por qué te lo dice? Le dije te lo dice, te lo dice. No es necesario, don Pe. Yo sería contrario, yo le dije al contrario, yo le dije al contrario, creo que la mona es suficiente mujer y madre para ser madre soltera y. No, lo que yo le estaba diciendo que si el chamaco va a no ser responsable, eso no significa. no es que no sabemos en realidad no sabemos más sólo ya sabe su situación pero igual yo sé que tiene la capacidad no se por si era un desgraciado entonces si le falla no sabe ahí tengo una niña bien despellejada tengo yo la moto yo la hecha encima ahí tengo la de dos semanas también y no se despidió de mi para el 31 cuando vine a ver el mensaje como a las 3 de la mañana a que ustedes ya tienen que ir a casa ni de mía ahí pidió no, como todos andaban allá no, pero así como no yo lo quería hazme mi amor ya a ver este niño va a ser una niña queremos niña a que niña va a ser ah de verdad desde ya le prometo los días que le voy a ganar a este y a este en pamper se lo voy a comprar ay hay que venir porque yo he apostado mejor apuesta mejor apuesta en rollo de pamper yo sé que es niño niña va a ser lo que siempre falla niña va a ser yo digo que niña yo no sé pero va a ser niño solo porque solo porque solo porque me ha metido niño oye mi mami también niña, niña me dicen es que es hembra y usted aquí voy a hacer la revelación 5 5 5 dólares va chivo 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 pobre bichito a ver un paquete de pamper fíjate que por eso pasa lo que está pasando últimamente que dicen así nacen no es que se hacen y es porque es el niño la que ya hay que linda la niña está escuchando y en la mente de ella está diciendo no por eso se hace porque el niño el niño y ella le está diciendo que le dice mi mamá quería ni un varón me dice marijón no es mi casa claro claro escucha porque cree que se les habla la mujer de chula la mujer de chula y demás cuantos todos todos pero que todo siempre le gustó la mona nunca me gustó a nadie así no tengo unos 18 años por arriba No, a ella le pueden quedar cuando lo tenga Cabal Ajá, Jerry, algo que le va a decir No más que se cuide Que tenga reposo Que haya caso Porque la verdad que las primerizas Son incomplicadas No No, no siempre, pero sí la mayoría de veces No Ajá, falta de experiencia Sí, que tal vez no sepan qué pueden hacer y qué no Que ponga paja porque no va a quedar paso No, para qué, eso Sí, ponete paja Después, ponete paja Que yo la aprecio mucho Y que a la regrese En un par de años Cuando tengas un niño, un año Puedo ir a ver si están Niño o niña Ahí van a ver El chale El chale Alguien más Dale pues Dale pues No, ahí le puedes decir aquí lo mismo Depende de qué tema vayan a tocar Pero de ahí despedida normal No, porque es normal Yo te voy a poner mi ser Yo te paso voy a llegar ¿Puedo ir a la mierda? ¿Puedo ir a la mierda? No, yo la paso de ella voy a llegar No, me metió Oíntelo ¿Puedo ir a la mierda? ¿Puedo ir a la mierda? Ya te voy a ser sumando Me ha dolido eso Me ha dolido eso Me ha dolido el diablo Que todo le salga bien En el proceso del embarazo Porque quizás no es de fácil Para uno de hombre puede decir que sí Pero las mujeres saben lo mejor Que han tenido Entonces Que se cuide bastante De que Sigo queriendo mucho Que te vaya bien Y pues Atrás no sé dónde Aquí está alguien para Para cualquier cosa O sea Porque no soy el mejor Pero Y soy todo feo Pero Pobrecito niño No te has podido olvidar Lo que pudo ser tuyo Y fue de otro De modo Eso pasa con el número Y eso fuera tú Y ese bebecito hermoso Con el bebecito Ok Alguien más Es mejor que esté afuera Que adentro Alguien más Alguien más Alguien más Alguien más O como el otro día Que estaban en reunión Y que se fueron Por eso Uno se sentía Como raro Sí Por eso Te quiero No Para el gato Mira Mira Pero está bien ¿Sí? Alista Los pañuelos Que yo No quiero Una gavacha No Yo nomás Decirle a la mona De que Má De que Felicidades Porque vas a ser mamá De una de ellas Princesitas Porque yo sé Que va a ser Línea y que deseo de que la bebé nazca con bien